Hola y bienvenidos. Te voy a presentar esta hermosa casa. Por su ubicación, características y precio es una excelente oportunidad. Sobre un generoso terreno de 613 metros cuadrados, con 20 metros de frente por 31 metros de fondo. Construida en una sola planta, con una sólida construcción de 220 metros cuadrados. Construida en una cómoda y amplia cocina que está integrada a un comedor luminoso y bien ventilado, con encantadoras vistas a la piscina. Una habitación adicional que se puede unir a una segunda sección de la casa que veremos más adelante, solo instalando una puerta. La casa tiene dos habitaciones más, que en total serían tres, con posibilidades de redistribuir y aprovechar otras habitaciones y convertirlas en cuartos, de ser necesario. Un amplio baño completo y un gran espacio muy luminoso y ventilado, con vistas al parque y a la calle, podría ser el living o sala de estar, donde podrás compartir momentos en familia. Por una galería, accedemos a una segunda sección de la casa, la cual, comenté anteriormente que se podía unir a la principal, con solo una puerta. Garalle cubierto para dos autos, una segunda cocina o quincho, baño y habitación, conforman esta sección. La piscina, con filtros y solarium, es la frutilla del postre, para disfrutar de esta casa en familia y con amigos. No te pierdas la oportunidad de conocer esta casa, llamanos al número que figura en la publicación y podemos coordinar una visita. Quizás, sea la casa de tus sueños.